¡Vamos el micrófono! ¡Vámonos poquitos, te la vengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, pues el jardín de infancia no bota, pues! Bueno, grabando, ¿no? Estamos en vivo para Villanoticias.com y Metro TV. Vamos con Prey Bernal, protector del Táchira. ¡Globolición! No te estamos grabando. No te estamos grabando. No estoy ubicada. ¿Y ella me va a decir cuándo comenzamos? ¡Ya! 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 Estamos emocionados. ¡Cuando quieras! ¿La lucha, cómo dice? Si quieres que me colabore. Pero nos colaboramos entre todos. Pero, 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 entonces hagamos una cosa. Cuando empieces... ¡Ya vas! ¡Listo! ¡Listo, muchachos! ¡Iniciamos, jefe! ¡Uno, dos, tres! Muy buenas tardes. Primero, agradecer la presencia de los medios de comunicación, públicos y privados, tanto de Venezuela como de Colombia, para escuchar la declaración de esta histórica reunión de trabajo que hemos tenido en la mañana de hoy. Después de esfuerzos de dos años, de reuniones de bajo perfil, hoy se concreta la reunión formal de las autoridades de la Gobernación del Norte de Santander, presididas por el compatriota Víctor Bautista, jefe de frontera de Norte de Santander, y la delegación venezolana que yo me honro en presidir. En ese sentido, saludar, en ese sentido, saludar la presencia de las autoridades de la Gobernación del Norte de Santander. Nos sentimos muy complacidos por su presencia aquí en San Antonio y por esta reunión con las autoridades de Venezuela. En ese sentido, hemos acordado una declaración conjunta en los siguientes términos. Grupo Transfronterizo Táchira-Norte de Santander, para la reapertura de los pasos fronterizos y el fortalecimiento de la reactivación económica. Al finalizar la reunión transfronteriza entre las delegaciones del Norte de Santander y el Estado Táchira, se llegó a un acuerdo con relación a tres puntos que van en línea con el proceso de reapertura controlada y biosegura de los pasos fronterizos. En representación del Norte de Santander, Víctor Bautista Olarte, en su calidad de Secretario de Frontera y Cooperación Internacional. Por la otra parte, en representación de las autoridades venezolanas del Estado Táchira, el ciudadano Freddy Alirio Bernal, protector del Estado Táchira. Como conclusión de trabajo realizado del Grupo Transfronterizo, se definieron las siguientes acciones. Primero, en relación al restablecimiento del corredor estudiantil bioseguro transfronterizo, se acordó avanzar en el proceso de vacunación de los representantes de los niños estudiantes y para ello se establecerán tres puntos de vacunación en los corredores de la aduana de Boca de Grita, San Antonio y Ureña. Se acordó de manera inmediata el paso de los 371 niños que deberán presentar las pruebas de Estado los días sábado 4 de septiembre y domingo 4 de septiembre del presente año en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Norte de Santander y de la Ciudad de Cúcuta. Con relación al regreso a clase de los niños y niñas que viven en el Estado Táchira y estudian en Norte de Santander, se creó el grupo de trabajo que coordina los aspectos logísticos y operativos para tal fin. Segundo, en relación con la reactivación de las plataformas aduaneras en los pasos habilitados fronterizos de Táchira y Norte de Santander, bajo las disposiciones nacionales existentes y las medidas de bioseguridad, se creó el grupo de trabajo del CENIAT y de la DIAN, quienes establecerán las formas y los tiempos de funcionamiento de acuerdo a las disposiciones nacionales existentes. En cuanto al proceso de movilidad migratoria, se desarrollará bajo las medidas de inmunización, bioseguridad y vigilancia epidemiológica propios del Estado Táchira y del Departamento Norte de Santander, que permita fortalecer la apertura controlada de la frontera. Las autoridades de ambas regiones harán el seguimiento correspondiente y esperan en las próximas semanas desarrollar las actividades acordadas, las cuales están sujetas a la aprobación y validación de las entidades competentes nacionales en la ciudad de San Antonio del Táchira a los tres días del mes de diciembre. En septiembre del año 2021 y firman Víctor Bautista y Frey Bautista por la Gobernación de Norte de Santander y Frey Bautista por el gobierno del Estado Táchira. En ese sentido, solo me queda agregar que en tiempo real, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, estuvo siendo informada de cada punto y de los acuerdos que se iban sosteniendo y he recibido una llamada del presidente Nicolás Maduro, quien, por supuesto, le da el visto bueno a estos acuerdos y felicita la reunión que en el día de hoy se ha desarrollado. Yo, por mi parte, igualmente, felicito las declaraciones del presidente Iván Duque con, la buena pro y la buena voluntad en función de esta dinámica que hoy se ha formalizado y que efectivamente es un mensaje muy importante para la dinámica entre el norte de Santander y el Táchira y especialmente para la reactivación económica aquí en Táchira de esta zona de frontera que tanto es esperada por los industriales, por los comerciantes, por los emprendedores y por la gente de a pie. Así que yo considero que esta reunión el día de hoy ha sido una reunión de carácter histórica, una reunión de mucha altura. Una reunión en un espíritu de confraternidad y de unidad, como siempre debe establecerse, entre el departamento norte de Santander de Colombia y el estado Táchira de la República Bolivariana de Venezuela. Había un programa. Esto es parte del programa de lo que sería lo educativo. Se hablaba de las medidas de bioseguridad, se hablaba de otros temas. También fueron incluidos, inclusive, algo que espera a las personas por el lado de Venezuela. La retirada de los sainers del puente internacional. Se habló algo al respecto. Yo reafirmo lo que ya está explícito. Primero, se establece el cordón escolar bioseguro para aproximadamente 4.600 niños que viven en San Antonio. 1.600 familias de esos niños. Pero además, a partir de la semana próxima, se establecerán tres puntos de vacunación masiva. Uno, aquí en la aduana de San Antonio. Otro, cercano allí al puente Francisco de Pablo Santander. Y otro, en Boca de Grita. Eso va a permitir la inmunización de los municipios de frontera. Que a la vez va a permitir el segundo paso. Que es los protocolos para la apertura comercial de la frontera. Para eso se crea un grupo de trabajo, como ya lo hemos dicho. Esos grupos de trabajo van a ir a los detalles. Y van a trabajar durante una semana. Para decirnos el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Los detalles. De la misma manera, en la medida que vayamos avanzando. En la inmunización ya ordenada por... El presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, también se crea un grupo de trabajo para los mecanismos de una apertura segura y controlada de bioseguridad. Así que, bueno, los detalles. De cada uno de los puntos acordados, los van a trabar los diversos grupos de trabajo. Y, no tengan la menor duda, que progresivamente iremos informando avances. Y seguramente, esta misma comisión se va a volver a reunir para acabar de concretar y desarrollar los puntos hoy aquí acordados. Muchas gracias. 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 Vamos con.